El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. Así bailamos, vamos. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. El parado final es en el setano, habana, garachillo, más guapa, costería, tularón y otra ensalada. ¡Gracias! 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 Se va Limo y sabor Bueno pues esta noche A la música Aunque si que hay éxito La música que está causando sensación A lo mal muy ancho de la ciudad De la ciudad de México Y a eso va La cumbre de la mar La cumbre de la música para ustedes De la música que parece Que va de estrella para todos ustedes En este lugar Continuamos adelante